Veamos ahora el significado de la cena del Señor. La Santa Cena La Biblia nos enseña que hay dos ordenanzas dadas por el Señor, el bautismo en agua y la cena del Señor, o sea, la Santa Cena. Esto ya se celebraba en el Antiguo Testamento, pero con el nombre de Pascua, la cual viene de una palabra en hebreo que quiere decir pasar por alto, gozo y alegría. Los israelitas tenían instrucciones detalladas para celebrar la Pascua, debían matar un cordero por familia, el cordero debía ser sin defecto, tenían que impregnar la sangre del cordero en los postres y linteles de las puertas de sus casas, entre otras instrucciones que podemos ver en Éxodo capítulo 12. Esta fiesta tenía como propósito el recordatorio de haber sido libres por el Señor con mano poderosa de la esclavitud de Faraón en Egipto. Pero ahora la Biblia nos enseña que tenemos un mayor pacto con mejores promesas de parte de Dios. Por eso la iglesia de Cristo hoy en día ya no celebra la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua, ya que Él como cordero murió por nosotros. En el Nuevo Testamento el Señor estableció que celebráramos la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la Santa Cena. Pero ¿por qué ahora se usa pan y vino y ya no un cordero como antes? Pues Jesús antes de morir en la cruz se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua tal y como se celebraba en el Antiguo Testamento. Pero esta vez incorporó pan y vino y de esa manera se estableció un pacto nuevo para nosotros. Al tomar la Santa Cena es necesario que tomemos en cuenta varias instrucciones que están escritas en la Biblia, entre las cuales tenemos que se debe hacer en memoria del sacrificio en la cruz que hizo el Señor. Se debe discernir el cuerpo del Señor, es decir que no solamente es una ceremonia física, sino un acto espiritual que debemos estar conscientes al hacerlo. Participar dignamente no significa que debamos ser perfectos para participar de ella, sino que debemos reconocer nuestra condición de debilidad y pedirle ayuda para evitar ser juzgados por el mundo y no ser acusados por el diablo. No debe ser un rito. Esto pasa cuando no entendemos lo que estamos haciendo, pero de igual manera lo hacemos por costumbre. La Santa Cena no debe ser una costumbre, se debe hacer constantemente. Aunque la Biblia en realidad no dice cada cuánto se debe hacer, sí indica que lo debemos hacer constantemente. Al participar de la Cena del Señor también obtenemos beneficios tales como tener vida eterna en nosotros mismos, tener comunión con Dios, el que nos dé fortaleza, salud y vida, a no ser juzgados por el mundo, a tomar la imagen de Dios y a mantener el poder de la salvación. En conclusión, la Cena del Señor es un banquete, es una fiesta de liberación y bendición para el pueblo de Dios, para ponernos a cuentas y buscar la comunión con Él. Por lo que debemos participar solemnemente y a la vez gozosos de que nos haya dado la oportunidad de recibir tal bendición por medio del sacrificio del Señor en la cruz. Es interesante que Jesús nunca les pidió a sus discípulos que recordaran su nacimiento, pero Él les dijo que recordaran su muerte y resurrección. Él dio a la iglesia dos símbolos visibles, llamados ordenanzas. Nosotros no llamamos al bautismo y a la Cena del Señor sacramentos. No los llamamos sacramentos porque la palabra sacramento significa que salva, mandamiento que salva. Nosotros no creemos, ni tampoco la Biblia enseña, que el bautismo salva y no creemos que la Cena del Señor salva. La Biblia dice que son símbolos de nuestra salvación, no cosas que nos salvan. Así que técnicamente y bíblicamente no son sacramentos, les llamamos ordenanzas porque fueron ordenados por Dios para recordarnos la muerte de Jesús. La Cena del Señor es una lección objetiva que representa una verdad espiritual. ¿Qué es la Cena del Señor? Primero es un hecho histórico. Primera de Corintios 11.23 dice el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó pan. La Biblia dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y lo partió. Él no hizo una gran elaborada ceremonia vistiendo trajes especiales y vestiduras e incienso ardiendo y haciendo todo tipo de rituales elegantes y complicados. La Cena del Señor es un acto muy simple. Él tomó pan, él tomó vino y se lo dio a sus discípulos. No es un gran ritual elaborado. Cuando tomamos la Cena del Señor en la iglesia en casa, no lo convertimos en un gran ritual. Nosotros solo observamos los elementos, el pan y el vino o el jugo. Segundo es un recordatorio. Primera de Corintios 11.24 dice, Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. El propósito entero de la Cena del Señor es para que recordemos lo que Jesús hizo en la cruz. Tercero es un símbolo. Primera de Corintios 11.24 dice así mismo, tomó también la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Cuando Jesús dijo, este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre, Él no quiso decir eso literalmente. Cuando Él dijo esto, Él aún no había ido a la cruz. Él no se había muerto todavía. Obviamente, Él está hablando sobre un símbolo, no su sangre real. Aún no había ido a la cruz. Si sacara mi cartera de mi bolsillo para mostrarle las fotos y digo, esta es mi esposa, ¿Usted no pensaría que mi esposa es el papel fotográfico con químicos en él? Usted sabe acerca de lo que estoy hablando, representa a mi esposa. No es físicamente mi esposa. Jesús dijo una vez, yo soy la puerta. ¿Significa eso que Él es un pedazo de madera? Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Significa que Él es una barra de pan o se convierte en la barra de pan? No, Él está dando simbolismo. Él dice, este es mi cuerpo que es para usted. Es un símbolo. Cuarto, es una proclamación de fe. Primera de Corintios 11.26 dice, así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Cuando usted toma la cena del Señor, está predicando un sermón. Hay una mirada hacia adelante y una mirada hacia atrás. Esperamos la realidad de que Jesús regrese y Él dice, hagan esto hasta que Él regrese. Y miramos hacia atrás, hacia la cruz. Jesús no está muerto, Él viene otra vez. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿Quién debe tomar la cena del Señor? Solo aquellos que han creído. Cuando Jesús ofreció la cena del Señor, Él no la ofreció a los cinco mil donde le alimentó los panes y los peces. Él solo ofreció la cena del Señor a los doce discípulos, quienes Él conoció que eran verdaderos creyentes. Él no ofreció la cena del Señor a las muchedumbres. Por eso no debemos hacerlo en una reunión de evangelismo o alcance. La cena del Señor no es para tus amigos que no conocen a Cristo. De hecho, la Biblia dice que cuando un incrédulo toma la cena del Señor, trae juicio a Él. Nosotros no queremos causar a un incrédulo que cometa pecado. Por eso no la ofrecemos en reuniones donde hay incrédulos. La cena del Señor es principalmente para los creyentes. Entonces, celebramos la cena del Señor en cada reunión de iglesia en casa. Todos los discípulos, creyentes bautizados y en proceso de aprendizaje, están autorizados para servir la cena del Señor en cualquiera de las iglesias en casas y las reuniones. Esa es la manera que lo hicieron en el Nuevo Testamento. Hechos 2 no tiene un ejemplo donde celebraron la cena del Señor en la reunión grande del domingo. De hecho, dice que tomaron y partieron el pan de casa en casa y cada discípulo en cada casa lo hacía. Así, la cena del Señor se tomó en los grupos pequeños en las iglesias en casas. Los primeros cristianos la tomaban diario. Al celebrar la cena del Señor recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Primera de Corintios 11, 29. Nos dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que no es para los incrédulos. ¿Cómo me preparo para la cena del Señor? Así como nos lavamos las manos antes de comer, de la misma manera debemos limpiar nuestras vidas antes de participar de la cena del Señor. Sería absurdo no comer porque se tienen las manos sucias. Y es peligroso comer sin lavarse las manos, porque nos enfermaríamos. De igual manera, si participamos de la cena del Señor a la ligera, sin ponernos a cuentas con Dios, corremos el riesgo de enfermarnos, debilitarnos o morir. Sin embargo, prescindir de hacerlo tampoco es recomendable, porque corremos el mismo peligro. En cambio, si nos limpiamos antes de participar, así como nos lavamos las manos antes de comer y luego comemos, entonces permaneceremos en Cristo y Él en nosotros. Porque Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el fruto será entonces salud, fortaleza y vida. Primera de Corintios 11, 27 al 28 nos dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. Cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es una orden, es un mandamiento. Cuatro cosas que debemos hacer antes de participar. Primero, auto examinarnos. Segundo, confesar nuestros pecados. Tercero, rededicarnos al Señor. Y cuarto, decidir restaurar relaciones. ¿Cuándo y qué tan frecuentemente debemos observar la cena del Señor? La Biblia no dice, la Biblia no da una regla sobre la frecuencia. Cuando hay una regla como esta, usted debe tomar la cena del Señor, todos los domingos, es una regla artificial, no está en la Biblia. O, usted debe tomar la cena una vez al mes, es una regla hecha por el hombre, no está en la Biblia. Jesús nunca dijo cuándo o qué tan frecuentemente los creyentes deben observar la cena del Señor. Él la instituyó en una noche del jueves, del jueves judío, miércoles de nuestro calendario. Y desde que es una cena, parece más apropiado observarlo en un servicio de la tarde, no es el desayuno del Señor, es la cena del Señor. Es más apropiado tomarla por la tarde. Hechos 2 dice que ellos la tomaron en sus casas. La frecuencia al observar la cena depende de cada iglesia y de su deseo de dar testimonio del Salvador. Y debe hacerse en la reunión de creyentes, no cuando haya nuevos. La frecuencia al observar la cena depende de cada iglesia y de su deseo de dar testimonio del Salvador.